En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Que el día le venía a cruzar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los hermanos de ustedes. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Señor, yo te ofrezco el cuerpo y el sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros y el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.